¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy Guión y conducción de Rubén Moyano ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro dominio. Estamos también por CX30 Radio Nacional 1130 AM. Estamos en nuestra web www.libertas.uy web de nuestra organización Libertas. Estamos en la web de la radio también www.cx30radionacional.com.uy Estamos por YouTube. Mirá en dónde estamos. Así se llama. Mirá en dónde estamos. Y si no, no querés mirar, no nos mirás. Eso ya es problema nuestro o tuyo. Quién sabe. Depende de los intereses de cada quien y cómo realizamos nosotros esta tarea. Ahora vamos a realizar una tarea periodística vinculada a INEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Venimos haciendo un ciclo todos los miércoles con sus distintos panelistas, sus científicos, sus investigadores. Hoy vamos a conversar con la licenciada en Biología, Guadalupe Tiscornia. Licenciada en Biología, pero es más que eso, ¿no? Tiene maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay. Tiene un doctorado en Ciencias Agrarias, Facultad de Agronomía, Universidad de la República del Uruguay. Y desde el 2011 desempeña tareas como investigador o investigadora de la unidad GRAS, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y bueno, dicha unidad tiene por cometido la promoción, la coordinación y la ejecución de proyectos de investigación y otras actividades relacionadas al clima, al cambio climático y su interacción con sistemas de producción. Qué tema importante este, ¿no? Hoy por hoy está en el tapete. Hoy por hoy es parte de las políticas públicas de cualquier Estado nacional que se preside ser un Estado a los tiempos. cuidar el medio ambiente, ser amigable con el medio ambiente, que la producción sea sostenible o sustentable. Y se tiene entonces que diseñar, de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a los rendimientos de la producción, por ejemplo agropecuaria, sistemas de producción que sean sustentables. ¿Cómo te va, Guadalupe? Bienvenida. Hola, buenos días, Rubén. Un gusto estar con ustedes. Enorme el tema, ¿eh? Y ese tema tú lo tratás a través del GRAS. ¿Qué es el GRAS, niña? Bueno, el GRAS es una unidad que es una unidad nacional, somos transversales a los distintos sistemas productivos, y tenemos sede en Niña Las Brujas. Y como vos bien mencionabas, el principal cometido que tiene la unidad es desarrollar sistemas de información pensando en la gestión, pensando en la gestión de riesgos y principalmente enfocados a la gestión de riesgos asociados al clima, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es, en nuestra página web, en la página web de Iña, que es iña.uy, y particularmente de la unidad que es iña.uy.gras, es tener allí distintos productos, herramientas e información generada tanto por Iña como por otros institutos o organizaciones que nos parecen relevantes que estén todos juntos para que cualquier productor o técnico o cualquier tomador de decisión pueda acceder allí a toda junta, ¿no? A tener toda la información accesible junta en un determinado lugar. Está bueno eso, porque es un compendio de información de distintos organismos, instituciones, y es de algún modo darle más sustento a esa información para los productores, porque me imagino es la comunidad científica del país que transversalmente, bueno, agrupa esa información en esa página. ¿Podemos repetir la página? Sí, la página es iña.uy.gras. Y allí lo que intentamos hacer es ordenar en un menú lateral que tenemos allí en la página, con distintos accesos directos a herramientas o productos que son relevantes en las distintas épocas del año. Y en ese menú lateral tenemos información, por ejemplo, de clima, ¿no? Entonces allí uno puede acceder a información de las estaciones agroclimáticas Iña, tanto convencionales como automáticas. Ahí tenemos series históricas de información disponibles y libres para cualquier usuario. También hay análisis de información que hacemos conjuntamente con el Instituto Uruguayo de Meteorología, como, no sé, por ejemplo, análisis de precipitaciones a nivel nacional. Entonces uno puede visualizar a nivel de mapas cómo se distribuyó la precipitación, o qué diferencias hay con un mes determinado en comparación a los promedios de esos meses de series históricas. Y después también hacemos disponibles allí información de pronósticos que nosotros no hacemos. El Instituto Uruguayo de Meteorología es el encargado oficial de hacer estos pronósticos. Los ponemos accesibles en esa web también. Y después las perspectivas, que son una idea de lo que puede pasar en los próximos meses. Tanto del Instituto Uruguayo de Meteorología, que hace unos informes conjuntamente con la Universidad de la República, como también información a nivel de mapas que genera el Instituto de Clima y Sociedad, el IRI, de la Universidad de Colombia. Y después tenemos otros dentro de ese menú lateral de monitoreo de variables ambientales, como pueden ser el estado de la vegetación, o el estado del agua en los suelos, que para el sector agropecuario es sumamente importante. Ahí se hacen monitoreos de esas distintas variables, estado de los cultivos, estado de pasturas para el sector ganadero. Y después, por ejemplo, también para mencionar, otro link donde nosotros canalizamos todo lo que son herramientas o alertas. Entonces, entrando ahí, uno puede acceder a distintas aplicaciones o distintas herramientas que también son útiles en este contexto, digamos, de sistema de información que ayude a los productores a tomar mejores decisiones. Guadalupe, y ese contexto de información que tú decís, ese amplio contexto de información que lo aportan distintas instituciones, veo que esas instituciones lo hacen dentro del rol o de la competencia de la misma, y ustedes lo que hacen en esta página es compendiar esa información. Eso me parece muy bueno porque tiene el aval de cada una de esas instituciones. Instituto Nacional de Meteorología, la Universidad de la República, ustedes también, lo que fue. Ahora, eso, ¿cómo repercute en el productor? ¿Lo beneficia realmente? ¿Usan los productores este tipo de información? Bueno, la verdad que es bastante buena la aceptabilidad, digamos, y el uso de esta página web. Bastante buena, dijiste. No dijiste muy buena ni excelente. Y porque uno siempre aspira más. O sea, uno desearía que todos los productores y técnicos a nivel nacional consultaran nuestros productos y pudieran hacer uso de esa información. Esta información nosotros la generamos también a distintas escalas. Hay productos que son más pensados a escala más predial, entonces que son utilizados a nivel de productores o de técnicos, pero también hacemos monitoreo de otras variables que son, para tomadores de decisión, más regionales o nacionales. Entonces, parte de la información que nosotros generamos se usa, por ejemplo, para declarar las emergencias agropecuarias. Entonces, la información es usada a distintos niveles y cada uno de los productos tiene un público objetivo al cual apunta. Entonces, nosotros consideramos... Eso te iba a preguntar, porque ahí hay un desglose importante, ¿no? Está, por ejemplo, el productor agropecuario, pero hay distintos tipos de productores agropecuarios. Hay distintas etapas en la producción de esto, ¿no? Se engorda, la cría engorde, está la faena. Pero después está todo el tema también del productor de alimentos. Ese es otro tipo, otra cadena. Está el productor forestal, otra cadena. También, dentro de esas distintas cadenas económicas del agropecuario, a su vez hay distintas dimensiones de productores, ¿no? Hay muy pequeños productores, hay productores muy familiares, y hay empresas que deben ser más tomadoras de decisiones de acuerdo a estas aplicaciones, más tomadoras de información. ¿Eso es así? Sí, exactamente como mencionás. Por eso nosotros tratamos de generar productos nuevos, no solo mantener los que están y que se usan muy bien, sino también desarrollar productos nuevos en relación a las distintas demandas que puede haber de los distintos sectores. Y por eso, otra gran incursión que estamos haciendo desde IÑA, pero en particularmente desde la unidad, es todo lo que tiene que ver con la digitalización del agro. La digitalización del agro implica digitalizar tanto datos, los datos que se toman a nivel de campo, como los procesos. Entonces involucra, por ejemplo, desde la implementación del uso de drones, o robots para determinadas tareas, pero también uso de información satelital, por ejemplo, o desarrollo de distintas herramientas o aplicaciones. Y alguna de estas cosas también se pueden acceder en la página web. Entonces desde la unidad, pensando en esto también, estamos incursionando en todo lo que tiene que ver con estudios o evaluaciones o desarrollos de tecnologías de la información y la comunicación, de TICs, aplicadas en el sector agropecuario, pensando en automatizaciones de procesos, en gestión remota de algunas actividades, en sistemas que sean más expertos, que puedan tomar información que se genera, procesarla a través de estas herramientas nuevas de Big Data, que en definitiva lo que son son análisis de grandes volúmenes de datos. Claro. Entonces hay un gran volumen de información que se analiza en la Big Data. Y respecto a ese tema, Guadalupe, seguramente en esta revolución tecnológica digital deben haber cambios que año a año se van suscitando en cuanto a tecnologías de producción, que ustedes deben acopiar como información también para asesorar a los productores. De acuerdo a todo este contexto, porque veo que hay un recorrido, un récord de datos vinculados al clima, por ejemplo. Los sucesos que se fueron dando en las últimas décadas, décadas anteriores, qué cambios se están dando a nivel del agua, el recurso del agua es muy importante, y bueno, tantos temas. Y el tema tecnológico, ¿qué consulta hay respecto a eso? ¿Hay un nivel alto de consulta? El tema de la incorporación de TICs en el agro es un tema bastante candente, como pasa también en las ciudades. Digamos que es innegable que las TICs están cada vez más presentes en nuestras vidas, desde los teléfonos móviles, hasta poder configurar una aspiradora para que barra sola, o que un calefón se prenda cuando uno quiere. Y obviamente el sector agropecuario no escapa a esta realidad. Es igual, claro. Y más allá de algunas dificultades o limitaciones que existen, o que pueden existir en el futuro, es un proceso como bastante inevitable. Actualmente hay como muchas condicionantes que se están dando para la incorporación de las TICs en el sector agropecuario. Por ejemplo, el avance de las comunicaciones, o de la conectividad. Antes era impensable que en un pueblo remoto del interior uno pudiera tener acceso a internet. Ahora es cada vez más común, y esto permite que estos sistemas, que son a través de aplicaciones móviles o web, puedan llegar a distintos puntos del país. Por otro lado, los equipos son cada vez más baratos. Es impensable que hace unos años cualquiera pudiera tener un teléfono móvil que fuera inteligente. Hoy en día lo tiene cualquiera, y eso mismo pasa con sensores. Los sensores de humedad de suelo que van controlando y monitoreando esa humedad, hace muchos años eran carísimos, y hoy en día son cada vez más baratos. Lo mismo con estaciones agroclimáticas que uno puede poner en cualquier predio. O sea, realmente los precios han bajado mucho. ¿Drones también se utilizan? ¿Drones también se utilizan? Exactamente. Drones están evolucionando a ser cada vez más baratos, si bien no es de las tecnologías más baratas. Se están empezando a usar mucho, y se están abaratando los costos con distintas ofertas y desarrollos locales o internacionales. Después la oferta de aplicaciones. Antes eran muy escasas, ahora cada vez hay más oferta, y de sistemas de gestión cada vez más avanzados. Sí, el mercado lo corrige todo eso, que es una típica ley económica. Hay más demanda, hay más oferta, y se estandarizan los precios. Se van estandarizando hacia abajo. Exactamente. Y después una cosa que para mí es súper importante es el cambio generacional. Porque toda esta incorporación de las TICs supone un cambio cultural que trasciende lo netamente tecnológico. Porque esas cosas tienen que ser adoptadas. Y las generaciones que vienen son nativos digitales. O sea, no conciben el mundo sin agarrar un celular y poder ver o programar cosas. Imposible. Y eso en el sector agropecuario es igual. O sea, pasa lo mismo y los jóvenes no quieren hacer lo que hacían sus abuelos. Quieren tener otras facilidades como pasa también en las ciudades. Es igual, es exactamente igual. Yo creo que de los millennials hacia los que vienen hay un cambio, una revolución cultural, digamos. Y es por lo que tú decís. No conciben la vida de otra manera. Además, otra cosa, ya lo vimos nosotros en nuestras generaciones. Cuando yo estudiaba en Facultad de Derecho tenía pero una infinidad de compañeros y compañeras que eran del interior. Y bueno, y después se dedican también de pronto a actividades de producción. Y otros, claro, no mi carrera, pero ¿y cuánta gente que viene a estudiar agronomía y veterinaria? Y después esos conocimientos los vuelcan otra vez en su zona, en su lugar. Exactamente. Y eso también está hablando de una calificación de la sociedad rural. Sí. Y una manera también de que no haya migración. Porque al facilitar, esto también implica la incorporación de las TICs en muchos aspectos, implica también una mejora en la calidad de vida. En las condiciones de trabajo rural, que sea más atractivo el poderse quedar en el campo, que uno tenga facilidades y no tenga que emigrar a las ciudades para poder acceder a distintas confort, ¿no? Que hoy en día las tecnologías las pueden dar. Sí, claro. Y otro, el último factor que me parece que es importante para que las TICs empiecen a penetrar en el sector agropecuario, es la realidad de que hay escasez de mano de obra en algunas tareas. A ese tema iba a ir yo. A ese tema iba a ir yo. Porque, bajando a tierra todo esto, pero ¿quiénes trabajan? ¿Quiénes hacen la mano de obra? Ahí sí está más dura la tarea del campo, ¿eh? Y vemos que el último censo, Guadalupe miraba ayer, da que tenemos una población rural de 175.000 personas cuando teníamos una de 350 y pico de mil personas. En los últimos años ha habido una migración importante del campo de la ciudad y una migración que descompone el tejido social, que no es buena inclusive, porque termina quedándose en las márgenes de distintas ciudades. Exactamente. Nosotros tenemos la esperanza y trabajamos para que esa situación se pueda revertir, tratando de generar condiciones de trabajo y de vida más amigables, ¿no? Que apunten a una mejor calidad de vida, tanto a nivel de los trabajadores como de los propios productores que viven en el campo. Tratando de facilitar algunas tareas, de brindando mayor información para que puedan tomar decisiones de manera anticipada y poder ayudarlos en algunas tareas. Y mejor tecnología, ¿no? Aplicada, mejor tecnología aplicada, más calidad tecnológica. Una de las cosas que está pasando hoy en día es que en este contexto de mayor generación de datos se vienen recolectando una cantidad enorme de datos provenientes de fuentes distintas como pueden ser información satelital a través de índices de vegetación, por ejemplo, o sensores que se ponen en el campo o modelos que simulan determinadas situaciones. Entonces, es una gran oportunidad para poder procesar todos esos datos y generar información que actualmente no está siendo del todo eficiente ese análisis, esa conversión. Es como que generamos muchos datos pero todavía no se están procesando lo bien que deberían. Entonces, eso es una gran oportunidad en el que entendemos que Iña puede aportar mucho sino también en la producción primaria sino también en toda la cadena. Pensando en producción, en transporte, en procesamiento, en comercialización, hay como una oportunidad muy interesante. Yo pienso, te hago la pregunta un poco del estribo para cerrar, iba a ir por ese lado, ¿qué incidencia tiene Iña en la utilización de toda esta información bajando la tierra? Precisándola como para darle mayor nivel de producción a nuestro país. Por ejemplo, la calidad de los nutrientes en la tierra, si hay un monitoreo, no sé cómo se le llama, hidrificación, cómo está hidratado el suelo, bueno, todo lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Qué incidencia tiene Iña y qué plan tiene hacia futuro, hacia un futuro inmediato, digamos, por lo menos? Bueno, sí, exactamente, Iña está, como te comentaba, en nuestra página web hay información al respecto, pero obviamente desde otros programas o sistemas productivos se está haciendo mucho en relación al monitoreo de distintas variables y al desarrollo de aplicaciones que contribuyan a esto que hablábamos, a que los productores puedan incorporar estas TICs, tanto a nivel de aplicaciones celulares como móviles, en este proceso de digitalización del agro, que redunde en tareas más eficientes, amigables con el ambiente y que le faciliten muchas veces la tarea a los productores. A modo de ejemplo, hay una aplicación que viene a colación ahora, porque en este momento es bastante útil, que es la previsión de condiciones ambientales para corderos recién nacidos. Esta es una aplicación que lo que hace es prever condiciones ambientales en base a un índice. Y una cosa importante que quería mencionar, y esto es un buen ejemplo también, es que IÑO obviamente no trabaja solo. O sea, nosotros trabajamos en colaboración con otros institutos, en colaboración con otras organizaciones, o gente que también aporta a desarrollar mejores productos, no solo desde el área de las TICs, sino también desde el área del agro, que en definitiva son complementarias. Nosotros desde el punto de vista del agro no podríamos hacer aplicaciones porque no tenemos los conocimientos, y desde el lado de las tecnologías de la información necesitan los conocimientos agronómicos y de base que son relevantes para que las aplicaciones en definitiva sean de utilidad. Esa sinergia es fantástica en esta época, eso es necesario, es inevitable. Exactamente, porque aparte potencia y complementa en conocimientos que tienen unos u otros, entonces eso es clave. Y en este sentido esta aplicación es una aplicación que desarrollamos desde Iña, pero con el ZUL, que es Secretario Uruguayo de la Lana, y las facultades de Agronomía y Veterinaria. Entonces lo que hace esta aplicación, que está disponible dentro de nuestra página web, en el ítem que le decíamos alertas y herramientas. La web de Iña es www.inia.uy siempre le digo a los oyentes para que lo sepan. Y ahí ingresan a inia.uy barra grass, ¿verdad? Barra grass, y ahí dentro de alertas y herramientas está esta aplicación que lo que brinda es información a nivel de mapa con una previsión de las condiciones ambientales para los próximos días. Y estas condiciones ambientales están relacionadas con la sobrevivencia de los corderos en las primeras 72 horas de vida. Entonces, a través de un índice que se llama índice de enfriamiento o índice chilindex, ese es un índice que lo que hace es combinar viento, temperatura y lluvia. Entonces, con la combinación en su fórmula de estas tres variables, hace un pronóstico de las condiciones de ese índice para los próximos días, que es clave para los corderos recién nacidos. Entonces, con esta herramienta, un productor puede saber a tres días si tiene riesgos de que los corderos tengan problemas o inclusive la muerte debido a las condiciones ambientales de frío. Entonces, un productor puede prever y decir, bueno, mañana sé que las condiciones van a estar complicadas, entonces, manejar su predio en función de esta previsión. Y esto es parte de lo que hablábamos de tratar de facilitar a los productores y a técnicos la tarea previendo en algunos casos o incorporando tecnologías que le permitan sustituir las tareas más complicadas o cruentas que pueden dar los productores. Fuiste un ejemplo puntual excelente, Guadalupe, porque cerramos la nota con ese ejemplo. Ese ejemplo es muy puntual de cómo se aplica en esta tecnología la validez que tienen, la utilidad que tienen. Muchísimas gracias. Yo vuelvo a decir, de acuerdo a este ciclo que hacemos, que hablamos con un montón de colegas tuyos sobre lo que es la calidad de producción a la cual Uruguay apela, la calidad de carnes, la calidad de forestal, la calidad de alimentos, que Uruguay Natural no sea solo una marca, que sea un concepto vivo, un concepto dinámico, y ustedes lo van planteando de esa manera, lo van haciendo de esa manera. Yo te agradezco un montón, Guadalupe, por esta entrevista, esta nota, porque le aporta mucho al país. Esto replica en nuestras redes, están las plataformas, queda ahí, nos están escuchando ahora un montón de personas que no saben, prácticamente sobre todo los urbanos, los que estamos muy en la ciudad, no sabemos tanto de estas cosas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos contar estas cosas que hacemos desde Iña, y esperemos que estos sistemas y esta incorporación de tecnologías ayuden no solo a tener sistemas productivos más eficientes, sino que sean amigables con el ambiente y que permitan a los productores cierta confort y calidad de vida que los estimule a quedarse en el sector y a seguir produciendo. Gracias, Guadalupe. Hablamos con la doctora Guadalupe Tiscornia. Nos vamos ya, ya, rapidito, porque si no nos matan. Estamos pasados de hora. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, ¿sabés para qué? Para saber en dónde estamos.